Ahí está amigos, regresamos. Esto es Marcando Agenda y lo que usted veía hace algunos segundos nada más, el tema del lavado de las manos por 20 segundos es una de las principales recomendaciones que se da. Es más, al parecer la más importante en el tema de la propagación del virus. Vamos a seguir hablando de esto también para encontrar un poco las diferencias entre lo que es un resfriado, una gripe común y también los síntomas del coronavirus. Estamos acompañados de Doris Lachira, ella es neumóloga del Centro Materno Infantil de Santa Anita y también de Manuel Espinosa, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Muchas gracias con ambos por acompañarnos esta tarde. Y en principio, antes de hablar de las diferencias entre estas tres enfermedades, resfriado común, gripe y coronavirus, me gustaría que ustedes en su punto de especialistas puedan hacer un llamado a la calma a toda la población que nos está viendo a lo largo y ancho de nuestro país porque hemos visto situaciones terribles como desabastecimiento en los mercados, en los supermercados. Hay gente que está comprando y se está abasteciendo de productos de necesidad, incluso como papel higiénico en cantidades industriales, porque hay mucha desinformación, no se sabe para qué, y de repente por ahí no cuenta con la información. Señora Lachira, por favor. Bueno, en primer lugar yo creo que la población tiene que calmarse, porque inclusive en China, donde apareció el problema, se han reportado hasta hace poco 87 mil casos, de los cuales ha habido una mortalidad de 3 mil, 3 mil personas. Y se ha visto que definitivamente hay que tener las medidas de prevención, como se ha mencionado, ¿no? Que en este caso usted ha visto que tiene que ser el lavado de manos correcto, inclusive tiene que no solamente lavarse las manos por 20 segundos con bastante abundante jabón y también agua, sino utilizar un desinfectante, un gel desinfectante de por lo menos unos 70% para que el bicho en estas condiciones muere en un minuto. Y no sea contagiada. Ahora, señor Espinosa, sabemos que ayer la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay un riesgo de propagación de este virus si se convierta en pandemia, por la propagación, más no la letalidad. ¿No habría por qué, en todo caso, entrar en pánico y acudir a comprar de manera, no sé, media enfermiza o egizofrénica productos de primera necesidad, incluso productos de higiene? Exacto. Para mí fue bueno el aviso de pandemia. Siempre repito que uno debe actuar según cómo actúe su población. Si mi población es culta, ¿no? Si guarda las medidas necesarias de limpieza, distanciamiento, distanciamiento, sabe que no debe ir enfermo a un lugar, más bien quedarse en su casa, yo me quedo de repente más tranquilo y de repente espero cómo se va desarrollando. Pero si mi población no tiene esas pautas que tienen que ver mucho con la educación, y la educación peruana cayó tremendamente desde hace más de 20 años, entonces yo actúo según cómo actúe esa población. Yo he visto ocho pacientes confirmados, por ejemplo, como infectólogos. Yo soy médico infectólogo. Yo he estado cerca a ellos, he evaluado a algunos de ellos, los he revisado, he guiado a mis biólogos para que tomen la muestra, cómo deben vestirse, cómo deben acercarse, porque esa es mi especialidad. Soy infectólogo especialista en control de infecciones. ¿Usted ha tenido el contacto directo con esas personas? Sí, soy un contacto más cerca que usted, al costado de ellos, con la vestimenta adecuada, que no es tan sofisticada ni tan cara, porque yo conozco cómo se transmite, porque tomo el cuidado, porque he tenido que entrenarme para no tocar mi cara, porque tengo que entrenarme a usar un paso tipo de checklist, hoja de chequeo de paso uno, paso dos, y repetirle y no distraerme. Justamente los que tienen que manejar este tipo de pacientes deben ser profesionales voluntarios. Un profesional voluntario está calmado, sabe los riesgos y se comporta de esa manera. Todos los pacientes que he visto tienen una enfermedad leve. Una de ellas hizo algo parecido a un estado gripal, postración en cama, se sentía muy mal en ese momento, pero sobre todo estaba angustiada y deprimida. Ahora, y en precisión, eso es que es, como son muchos síntomas los que se están divulgando, la gente está confundiendo, ¿no? En qué casos puede ser o corresponder a una gripe, en qué casos puede corresponder un resfriado y un coronavirus. Doctora La Chira, en principio, vamos a ver ahí, tenemos incluso información, una claqueta para que ustedes puedan ver, desglose por desglose, en qué casos se presenta cada una de estas enfermedades. No sé si podemos ver, ahí está, en principio, para empezar a identificar. Síntomas, doctora La Chira, a ver si nos puede dar el desglose, ¿se nos puede explicar este cuadrito que tenemos en el caso de los síntomas que se presentan con el COVID-19, gripe y resfriado? Bueno, en primer lugar, cuando se trata del COVID-19, los síntomas más característicos que se ha evidenciado son la fiebre, la tos... Fiebre muy alta. Fiebre alta, la tos y dificultad respiratoria. Pero una de las cosas que se está observando es que cuando hay tos, no es una tos productiva, es una tos seca. ¿Qué significa tos productiva? Productiva es cuando hay moco, hay flema, con especulación amarilla, verde o blanca. Pero en este caso, no. Otra de las características que tenemos que caracteriza la gripe con el problema del coronavirus es de que las mialgias, no hay altralgias, no hay dolores musculares, dolores en los músculos. Dolores musculares. Dolores en las articulaciones. Eso no es característico del coronavirus. Eso correspondería a la gripe. A la gripe, que es prácticamente un malestar general. Claro, en la gripe se caracteriza que puede tener fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, como le mencionaba, las mialgias, pérdida del apetito y tos. Generalmente en la gripe la tos es productiva. En precisión a este cuadro que tenemos, doctora Lachira, que nos gustaría que nos dé mayores detalles. Entonces hemos dicho que el COVID-19 sí tiene presencia de fiebre alta, tos seca, es decir, no hay mucosidad, ni este moco de colores, de verde, que incluso suele presentar la gripe y el resfría. La dificultad respiratoria, sobre todo es característico del coronavirus. En el tema de congestión nasal. Claro, muy poco. Generalmente no es característico del coronavirus, sino de la gripe. O de un resfriado común. O de un resfriado común. Tenemos una siguiente claquetita que podemos ver para que nos dé mayores detalles. Ahí está. En el tema de estornudos o dolor de garganta y disfrutar para respirar. Y la flema. ¿El coronavirus presenta o este COVID-19 presenta estos síntomas? Muy poco. Ahí está. Justamente lo que... Por eso me estaba diciendo muy poco. Sobre todo la tupidez nasal, la congestión es muy poco. Más que todo, como lo característico es una fiebre alta, tos, generalmente seca y la dificultad respiratoria. Doctora Espinosa, ¿tenemos que tener señales de alerta si es que vemos que alguien a nuestro lado está estornudando o no? Claro. Yo hace más de 20 años, mi visión de futuro era que cambiemos de hábitos. Yo me formé en parte en control de infecciones en Japón. Estuve en Tokio y Okinawa. Y la cultura es muy diferente. Ahí el que está resfriado se queda en su casa y no sale. Y si tiene que salir se pone su mascarilla simple y sale agachado porque le da vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque él está tentando contra otras personas. Claro. No es solamente él, no es egoísta. En el terremoto, no, de hace muy poco en Japón, la gente iba al supermercado a comprar lo del día. Porque su forma de pensar desde niños es, y los otros van a comer también como yo. compro lo del día. Entonces es una cultura muy diferente. Que es lo que no se está evidenciando. Algo que quería establecer ya, ¿por qué le decía que estaba yo más tranquilo con un anuncio de pandemia? Porque esto nos obliga ya a adaptar nuestras medidas de atención con relación a los pacientes. Mi maestro me enseñaron que en verdad no existen enfermedades. Hay enfermos. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente lo que la doctora ha dicho es cierto, pero algunas personas con el COVID-19 se comportan en forma diferente. Y acá sabemos en este momento que posiblemente la mitad de infectados no va a representar nada. Tienen el virus en el cuerpo, van a la discoteca, se van a un hotel, a un restaurante y no sienten nada. Pero tienen el virus en la vida respiratoria en cantidades mínimas, pero lo están transmitiendo. La mala costumbre de usar un solo vaso para tomar licor, por ejemplo, que pasa por todos lados. El otro 40% va a ser un cuadro como los que yo he visto. Personas que hacen como un resfriado común. Una que parecía un síndrome gripal en cama. Le tomé con un aparatito, ver cuánto oxigena y estaba un poco bajo. Yo estaba preocupado por ella, es adulto mayor. Pero le había angustia, deprimida. Dije, señora, tranquila, va a sentarse, vamos a escuchar. Y con la confianza de mi protección y acercarme a ella con mucho cariño. Respire, les vine a los pulmones. Clínicamente no había ninguna evidencia de neumonía, de inflamación. Se tranquilizó, volvió a tomar su oxigenación, un nivel de oxígeno. Y estaba en 98%. Me quedé tranquilo. Porque cuando yo la había echada, estaba en 90% y yo estaba ya preocupado por su estado. En todo caso, la tranquilidad es importante. Miren, el 90% enfermedad asintomática o leve. Un pequeño porcentaje se va a complicar como el que está ahorita internado en el hospital Revaliati. Ahora, doctor Espinosa, de acuerdo a su formación como infectólogo, por favor, nos gustaría que le explique a la población por qué es que se han suspendido las clases. Y por qué también, incluso, la recomendación es preferible no asistir a lugares donde hay mucha concurrencia de público. Sabemos que en otros países, como en Colombia, se han suspendido las actividades con mucha concurrencia, las que al menos superen los más de 500 asistentes. Sí, gracias por la pregunta. Posiblemente, solamente hemos podido captar un pequeño porcentaje de los infectados que han venido de otras partes del mundo. Este paciente que está grave en el Revaliati recibió a un amigo europeo. Él no salió del Perú. El amigo europeo llegó, conversaron, estuvieron departiendo. Estuvo contacto con alguien que venía de Europa. El amigo se fue. Aparentemente el amigo no hizo enfermedad del amigo, pero él quedó infectado en esa reunión. Y ahora está grave. Entonces, en aeropuertos, según los expertos de control de enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, dicen que solamente podemos captar a uno de cada diez. Vale decir que nueve están por todos lados. Por lo tanto, en un país como el mío, para mí es mejor asumir que el que llegó de Europa. Así está estando en este momento, yo mejor... Preferible. Ordeno, mira, yo ni siquiera sugiero, yo ordeno que esté en aislamiento. Entre comillas, voluntario. Ya vamos a llamarle cuarentena. Sus 14 días y se desarrolla enfermedad en ese lapso de tiempo, ya lo podré ver ya como caso posiblemente. Es más, ya no gasto mi tiempo en tomar muestras porque es un gasto excesivo pensando que ya está por todos lados. Ya asumo que tiene el diagnóstico. Ya no pienso que tal vez tenga, no, tiene. Por eso es que ahora, dentro de todos los servicios que se han dado, es el aislamiento de todas las personas que llevan de estos países donde hay mayor riesgo. Ahora, doctora La Chira, ¿por qué es que justamente nos comentaba el doctor Espinosa de que se ha dado el contagio de una persona que ha sido visitada por alguien que ha venido de estos países de riesgo y ha sido de manera rápida sin que este agente, que fue el producto del contagio, presentara síntomas? ¿Por qué es que afecta a unos más que a otros? Depende también del sistema inmunológico. El problema está que este paciente ha llegado, pero no ha estado solamente en contacto con su amigo. Él ha estado con familiares en la casa, con sus hijos, sus sobrinos. El problema está que ahí es cuando aparece la academia epidemiológica. El más débil debe tener tal vez alguna enfermedad o debe haber habido, debe de tener ese paciente alguna causa, ya sea puede ser este, tenga algún problema de hipertensión, problema de diabetes, un problema, alguna enfermedad, o tal vez un problema bronquial o tal vez sea un fumador crónico, que pueda hacer que sus defensas las mantenga bajas y ahí es cuando él ha sido más propenso a que de algo que no le causó problema a uno, le está causando problema a él. El problema está que no olvidemos, por ejemplo, cuando hay contacto, el virus, ¿por qué Donald Trump tiene miedo ahora al frío allá en Estados Unidos? El virus puede vivir en una zona en la superficie nueve días. Es decir, pasamanos. Claro, si es pasamanos, celulares, si no se desinfectan, inclusive hasta puede, cuando la temperatura es baja, puede durar hasta 28 días, si es que no hay una desinfección adecuada. Por eso el problema está de que aquí, esa persona que ha venido, tiene que desinfectar todo en su casa, porque cada vez que se pone la mano a la boca o toma los utensilios o tos o estornuda, está lamentablemente inseminando sus virus, que a él no le hace daño, pero sí le va a hacer a otras personas. Doctora Espinosa, ¿por qué es que se nos ha recomendado, si es que presentamos algún tipo de malestar respiratorio preferible, en vez de acudir a un centro hospitalario, llamar al 113, que es del Ministerio de Salud, al 106 del SAMU, o al 515202, que es de iglesia? ¿Por qué llamar? El motivo más importante es que esa persona, yo asumo que ya está infectada, ya tiene el COVID-19, o sea, está enfermo y está transmitiendo su infección por donde él vaya. Toma un taxi, contamina el taxi. O sea, digamos, está como un agente propagador del virus. Sí, va por todos lados, se va al hospital y hay diabéticos, hipertensos, adultos mayores y los contagia toditos. Por lo tanto, mejor que se quede en su casa y van a llamar al 113 para que alguien los oriente. Es más, en el caso del paciente grave, sí tiene dos aspectos importantes. Tiene menos de 50 años, es obeso, mórbido y es diabético. ¿Qué es el motivo? Nosotros en este momento, acabo de hablar hace un momento con la Sociedad Peruana de Enfermedades Especiales y Tropicales. Están haciendo la consulta para que los médicos infectólogos, que somos más de 300, pongan a disposición sus números telefónicos y se acoplen al 113. De tal manera que un paciente cualquiera llama al 113 y lo direcciona a un especialista para que lo empiece a guiar. Ya no vamos a tomar posiblemente muestras a todos los pacientes, pero sí vamos a orientarlos. Quédese tranquilo y si vemos algo de alarma, vamos a decirle que vamos a acudir a ayudarlo en ese momento. Ahora, doctora Espinosa, y bueno, usted es representante del Ministerio de Salud, pero justamente ha habido muchas críticas en relación a que las personas que están absolviendo las consultas a través de la línea telefónica no son principalmente gente que ha sido especializada con la formación de ustedes. Sería genial que yo tenga algún síntoma y llame y me conteste, incluso usted que ya vio el caso y tiene la formación y me puede absolver si es que en efecto puede ser o no coronavirus. Y verdad, ¿qué tan efectivo puede ser eso? ¿Qué tal si es que no se está presentando ningún tipo de síntoma? Exacto, es una teleconsulta muy importante y si está grave, el paciente tiene la posibilidad de llamar al SAMU, al 106. La ambulancia va a ir ahí sí inmediatamente, van expertos con equipos, con medicamentos, lo van a evaluar y si tiene que ser evacuado, lo van a evacuar y lo van a llevar a un hospital que esté preparado para su atención. Yo tengo fiebre alta en estos momentos o algún familiar en mi casa, ¿qué debo hacer? ¿Fiebre alta? ¿A cuál llamo? ¿106 SAMU? ¿113 para que me pregunten nada más? 113, 113 para mí, 113. ¿Fiebre alta? ¿40, 39, 40, 41? ¿No baja la fiebre? Así empieza una enfermedad viral, empieza así, puede ser cualquier enfermedad. La gripe es más aparatosa. Aparte eso no solamente los infectólogos están involucrados en esto, sino también los neumólogos. Así que estamos listos para dar apoyo y orientación a las personas. Si yo llamo al 106 es muy posible porque esa es la función, que el SAMU vaya a mi casa, mi médico especialista. Ahora, ¿qué se hace para no generar alerta? Porque imagino que conforme pasen las horas, el Ministerio de Salud está reportando ahora ya 22 contagiados, confirmados de coronavirus. Hay muchas personas que también podrían somatizar todos estos síntomas. Sí, bueno, la desesperación está en que en un momento dado, en nuestra fase de contención dijimos, llamen al 113, vamos a ir a su casa, examinarlo y tomarles la muestra. Como no escuchan respuesta o les responden, sí, vamos a ir y pasan horas o a veces un día la gente se está desesperando. Bueno, ¿cuál sería mi mensaje ahora? Sí, por favor. Si está usted con fiebre, está mal y tiene el contacto de haber estado en Europa, España, Francia, asuma que ya está con el COVID-19. Y con seguridad, si usted está enfermo, va a ser leve. Dios mediante los neumólogos y los infectólogos, vamos a responderle. Y si ellos desean de repente, vamos a juntarnos para ver cuál colega va a ir a su casa a verlo posiblemente. La última recomendación muy puntual, doctora Lachira. No, aparte de eso, no acudir a lugares donde haya mucha gente, sobre todo en los hospitales, centros de salud. No estén llevando a los bebés, por favor. A no ser que el paciente tiene que ir siempre y cuando necesita la atención médica, pero algunos llegan con sus hijitos dos, tres años y todos están tirados en el piso. Eso no es. Por favor, tienen que tener bastante cuidado, bastante limpieza, higiene y sobre todo tienen que ver, sobre todo por los pacientes que tienen la tercera edad, que son los que están más afectados y aquellos que tienen alguna enfermedad crónica que definitivamente les baja las defensas. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a ambos por habernos acompañado esta tarde. Reiteramos la información que propalamos al inicio del programa. El Ministerio de Salud ha confirmado que no hay ningún tipo de postergación a lugares concurridos. Es falso esta nota de presa que está circulando a través de distintos portales de redes y medios de comunicación. El Ministerio de Salud ha informado que esté comunicado de una presunta limpieza y desinfección de domicilios por parte de GESA también falta. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con importante información a propósito de los riesgos que puede haber de publicar nuestros datos personales a través de las redes. Ya volvemos. ¡Gracias!